Buenas noches, María Dolores, Corchón Caladorno, en Estrella, estudió de pequeña en el Colegio de la Sagrada Familia, hasta terminar su asistencia y después pudo hacer estudios de magisterio de la Norma de Sevilla. Ella ha tenido una trayectoria profesional centrada en dos localidades correspondientes al término municipal de Troya, el Palomar de Troya y posteriormente el Colegio de Benacanes, actualmente Juan Antonio Benacanes. En la asamblea que yo tengo o debo hacer de María Dolores, destacaría ante todo que ha sido siempre una persona con un carácter abierto, es comunicativa, es una persona alegre y una persona que siempre colaboró y contribuyó a crear un buen clima y un ambiente de amistad y respeto y buena convivencia entre sus compañeros. Hoy, y ante un público heterogéneo que no ha tenido todo el mundo la suerte de trabajar con ella, yo como compañero de ella y como director que he podido disfrutar de su talento solidario y sobre todo participativo, destacaría por encima de todo el que ha sido una persona que dio mucho más amor del que recibió a cambio. A lo largo de la historia profesional. Es una madraza en lo personal, pero como aquí no venimos a hablar de lo familiar, diría que se proyectó de largo ese instinto maternal en su alumnado demasiado lejos, fue en determinados momentos. Y por último, en cuanto a su trayectoria, decir que siempre, siempre le agradeceré, al igual que sus compañeros, su total disponibilidad. Donde hacía falta, cuando hacía falta, allí estaba María Dolores siempre dispuesta a colaborar por el funcionamiento de su colegio y el buen aprovechamiento de su alumnado. Hoy, no solamente Medio Dolores, sino todos los que estáis siendo homenageados porque cuando llegó el momento de la abominación, estáis recibiendo el reconocimiento de la sociedad australiana representada por su santísimo amontamiento. Señor, qué duda cabe de que, sin duda alguna, la gente de Ufrera siempre estará indébola con nosotros, porque había educado a varias generaciones de ciudadanos que de alguna manera han contribuido y han puesto su granito de arena para conformar un pueblo más desarrollado y un pueblo que al final, sus hombres y mujeres son todas hombres y mujeres de provecho, de bien, gracias a esa labor sorda que vosotros habéis realizado durante todos estos años. A todos los homenajeados y a ti en particular, Medio Dolores, te deseo que sigas manteniendo esa chupada alegría que siempre te ha caracterizado y que en estos años de abominación, pues no te dediques solamente a añadir años a tu vida, sino que añadas vida a estos años, disfrutando con tu marido y con tus hijos, realizando aquellos proyectos y elecciones por los cuales ahora trabajadores de todo el tiempo del mundo y, sobre todo, recibe de tus amigos, familiares y compañeros que hoy estamos también un sincero abrazo y una sincera felicitación por esta trayectoria que te honra. Un abrazo. Bueno, no sé qué tal. No sé cómo se copilan con los guapayos y los jóvenes que están, tú lo entiendes. A mi hora, un poco de color a la luz. Una insignia muy más asistida. Que no se pierda, suficientemente. Que no se pierda. ¡Gracias! 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 Aunque desde aquí no os veis a ninguno, muchas gracias. Son las cosas que ustedes debéis venir y que se volváis desde cuando yo era papá. Sobre todo va a dar las gracias a mi director, porque yo no he visto un hombre que diga las cosas más bonitas que este hombre. Entre las cosas que ha dicho más bonita es que yo he entregado más amor del que he recibido. En parte sí, pero el amor que tú das siempre lo recibes multiplicado, siempre. Si se lo das a los niños en el colegio te lo multiplican, si se lo das en tu casa te lo multiplican, si se lo da a tu familia te lo multiplican. Siempre que se da amor, se recibe amor. Y si no se recibe, como tú lo has dado, estás contenta, estás feliz, que eso es lo más importante de mí. Muchas gracias por estar aquí todos con nosotros. Y lo mismo que me ha deseado a mí, que sea feliz de aquí en adelante y nos desdobre de vosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.